¡Macron! ¡Macron! A los jugadores y a quienes les acompañan. En primer término, vamos a comenzar con una parte que nos hizo el apreciador de Nuzor, que les va a entregar a todos los equipos y a todos los jugadores, poleras de entrenamiento, para que así aumenten su clóset deportivo. Y invito a encargar el equipo de Pange, por favor, que pase adelante a recibir el set de poleras. Tío Norman Aguayo. ¿Dónde está el Norman? Tío Norman. Entonces, bendito, estamos ayudando al tío Norman para que se acerque a hacer entrega. Tío Norman. Vamos a... Pange, por favor, se les ponera. Dejad. Aprovechenla. Ahí está, va a acabar el equipo. Llamamos al encargado de Pugamanque y a Juan del Río que hoy día representa el diario Azul que es un momento sin intermediario de conseguir esta premiación Pugamanque, por favor, el encargado La foto Se ha establecido también un premio especial que se llama el espíritu rugby y el espíritu tronco ¿Por qué le llamamos así? Porque en todos los equipos de Rugby siempre hay algo importante el espíritu del sacrificio el que va a entrenar llueva, truene el que está siempre preocupado de sus amigos de sus compañeros quizá a lo mejor no sea el más brillante no sea el que más que todos los trae pero el que está ahí en las noches de invierno los días de frío está entrenando ayuda a sus compañeros por eso que se llama este premio al espíritu rugby o espíritu tronco Vamos a llamar entonces al profesor Don Leo de Tronco para hacer la entrega del primer premio de M14 Don Leo ¿Dónde está mi Leo? Don Juan de Tronco Lo mismo ¿Qué tal Leo? ¿Qué tal Leo? Bueno Bueno Vamos a hacer la entrega entonces al jugador de Pange M14 que merece este premio Don Benjamín Noyes por favor Don Benjamín Noyes Gracias En realidad estos premios fueron hechos por los propios jugadores de tronco que obviamente con los colores de los equipos que han participado así que hay más que un premio hay cariño hay afecto para que ustedes realmente lo recuerden Llamamos entonces a Don Rafa del Río Don Rafa del Río para que haga entrega el premio al jugador destacado M14 de Bucamanque y a correspondido a Don Daniel Saez Mi amigo de Bucamanque por favor si lo invito si nos acompaña acá para hacer entrega de reconocimiento espíritu rugby al jugador de tronco M14 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 que ha recaído en el jugador Don Juan Acuña ¿Y por qué tiene especial este premio? A ver A ver saber ustedes que este jugador vive en una ciudad que está como a 70 kilómetros aquí que se llama Junbel y él viene todos los martes y jueves y viernes a entrenar y a jugar así que la ayuda en el sacrificio antes de seguir con los intermedia y ustedes vieron que nuestro equipo entró con una pequeña no sé una bandera como se llame exponiendo una situación especial quizás dándole fuerza a Max Maxi es un jugador Maxi Navas que participó mucho con nosotros viajó incluso a Argentina pero la suerte le cambió su vida y un día está reponiéndose de su enfermedad por eso le damos fuerza y un día le vamos a dar un reconocimiento porque a lo mejor nunca más va a poder jugar si está por ahí Max Navas por favor al encargado de el nivel menor de troncos acá encargado a nivel de troncos don Norman Aguayo las entregas te recuerdo lo que Max no se olvide nunca de sus amigos con los colores de todos los equipos por eso que esta pelota tiene este tipo de pintura porque aquí está pangue de roca tallón de tronco están todos los equipos que él ha jugado gracias continuamos entonces con intermedia al entrenador de intermedia de tronco por favor porque vamos a llamar al jugador de pangue que ha sido destacado como el espíritu de rugby espíritu tronco llamo a don Felipe Urrutia Rafa don Rafa Marino la misma toma una vejita buen aplauso al entrenador de pangue por favor al encargado de pangue que se acerque para que haga entrega del próximo bueno vamos a invitar a ese espíritu de la novena región que también me han contado que es un jugador que es brillante en cuanto a que tiene un corazón enorme que ustedes todos lo conocen y saben que me refiero a don Raúl Hermosilla gracias Bien, ahora les toca al dueño de casa, así que voy a invitar a uno de los encargados, mi amigo allá de nuevo, de... Pancho, ¿ya? Don Francisco, venga para acá, Don Francisco. Venga para acá, Don Francisco. Más cámara, Don Francisco. ¡Venga para acá, Don Francisco! Bien. También tenemos un jugador que se inició hace muchos años por tronco, ha viajado también a representarnos, un joven de esfuerzo, muy silencioso, pero demuestra que tiene un corazón de rugby, que es lo que nos interesa. Es generoso, es un hombre mediador, y por eso que elegimos a Don Samuel Cuevas. ¡Gracias! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos, Sammy! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! al final la otra queremos hacer un especial reconocimiento que en todas estas actividades y clubes deportivos siempre hay unos viejitos que se destacan que cooperan que están siempre en la cocina que traen las mesas, las sillas, etc. y que son pilares ustedes disfrutan la cancha pero para armar todo esto se requiere de ese apoyo de esos viejitos y hoy día nosotros tenemos uno que nos coopera siempre que nos trae polera, que nos traen las cocineras etc. queremos hacerle un reconocimiento a Don Juan del Río amigo venga otro hermano a la calle que le haga entrega a Don Juan del Río de un reconocimiento ¿qué es lo que me gusta eso? ¿qué es lo que me gusta eso? gracias bien y antes de entregar la copa ustedes ven aquí un joven esbelto ven un artista un soñado jugador de rugby y nosotros lo tenemos no es tan delgadito se ve un joven de buen carácter el que se lleva el premio va a decir que no tiene buen carácter es que lo digan los jugadores un lenguaje fluido un español antiguo mala memoria porque a todos los jugadores le dice Ramón es parte del sistema de la enseñanza pero un buen agente por eso que los jugadores dijeron vamos a hacer un una imagen un regalo a imagen y semejanza de nuestro entrenador y por eso que el capitán del equipo de los troncos intermedia le va a hacer entrega de este trofeo a su querido profesor don Rafael del Río un recuerdo lo he ido antes de recibir pero quiero aclarar que si tengo buen lenguaje y no hablo siempre con castellano antiguo solo cuando traen el club en el rugby hoy día y en este nivel generalmente no se juega a ganar se juega a divertirse a pasarlo bien aunque hay un equipo obviamente que obtuvo unos frutos y que es obviamente es merecedor le va a hacer entrega al equipo de Pange del reconocimiento por realmente su esfuerzo y porque realmente obtuvo una buena premiación por favor el capitán de Pange Intermedia que se acerque claro que venga se lesionó venga lesionado está lesionado lo siento es que realmente está lesionado le echaron mucha agua a la piscola un aplauso un aplauso un resultado positivo pero se divirtió que es tronco pero como les hemos señalado no solamente es ganar y ellos saben y están bien educados que lo que es rugby es divertirse pasarlo bien y disfrutar todos han ganado pero a nosotros nos llama mala atención y eso lo conversamos porque a nivel de M14 según las bases no había premiación pero si hay que premiar algo premiar el esfuerzo premiar el sacrificio y en eso estamos todos conscientes que aquí el equipo que vino más lejos merece llevarse un reconocimiento me refiero a Ruka Ruka es un equipo que está realmente sonando en el rugby y a todos nos interesa que siga adelante porque entre más equipos existan en el sur de Chile rugby más crecemos todos nuestras competencias son más nutridas un abrazo para Ruka Manque y por favor quédense este reconocimiento para que vean que realmente el rugby sigue siendo puro corazón y con esto entonces ponemos fin a esta linda fiesta donde hay participación donde hay entusiasmo donde hay alegría y la palabra mágica se llama rugby por favor 1, 2, 3 rugby 1, 2, 3 ¡Ragby! gracias